La Oficina Nacional de Procesos Electorales multó a Fuerza Popular, partido de la candidata presidencial Keiko Fujimori, por 395 mil soles por haber entregado dádivas durante la campaña. La sanción de la OMP se debe a los casos de Vladimiro Guaroc y Giancarlo Baquelli, de acuerdo a la resolución publicada en el diario El Peruano. En febrero de este año, Vladimiro Guaroc entregó víveres y agua para los damnificados del distrito de Pampa Hermosa. Por este caso, él fue excluido de la plancha presidencial que encabeza Keiko Fujimori y de la lista al Congreso de Fuerza Popular por Junín. También en febrero, el congresista Baquelli, que postuló sin éxito a la reelección con el fujimorismo, entregó 3 mil soles al cómico Guillermo Campos en un programa de televisión. Según el artículo 42 de la vigente Ley de Organizaciones Políticas, la entrega de regalos dinero o productos está prohibida, y la sanción es la exclusión del proceso del responsable y el pago de una multa contra la organización política a la que pertenece. Respecto a la actividad cultural del colectivo Factor K en el que participó Keiko Fujimori, la OMP determinó no aplicar sanción al Partido Político Fuerza Popular al no haberse acreditado la vulneración al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas.